Hola que tal amigos como están espero que se me vean el día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro sangre de campeón espero los anteriores libros los anteriores vídeos les hayan gustado y que este también sea de su grado muchas gracias por ver el vídeo y comenzamos Capítulo 15 Un campeón tiene integridad El padrastro de Lobelo escuchó la grosería y no dijo nada Volví a encogerme Atemorizado de inmediato sentí las ondas de maldad El ambiente dentro del coche se notaba pesado como si las dos personas que iban en los asientos de adelante me odiaran De repente Lobelo abrió la guantera y sacó una pistola real Comenzó a jugar con ella se volvió hacia mí y me apuntó a la cabeza Me quedé frío al sentir el cañón en mi frente Lobelo soltó una risotada No está cargada dijo abriendo la otra mano y enseñándome las balas sin dejar de reír Cálmate mala pata no te vayas a orinar en el carro El señor izquierdo también rió Papá me había dicho No te arriesgues si notaste algo malo en ese señor y en su hijastro aléjate de ellos Miré alrededor sentí un temblor de miedo El auto en el que íbamos era negro y viejo Igual al de los ladrones que intentaron brincarse la barda de mi casa la noche anterior Comencé a respirar con rapidez Al agachar la vista vi que mis pies estaban pisando algo duro y largo Lo observé bien Era un bate de béisbol Tranquilo, me dije Pronto saldrás de aquí Al fin llegamos a la escuela Abrí la puerta del carro y escapé sin despedirme Pasé la mañana nervioso Aunque Lobelo no estaba en mi salón De todas formas me costó trabajo concentrarme en las clases Como era el primer día no llevaba libros Pero sí la caja de IVI que ocupaba casi todo el espacio de mi mochila A media mañana el profesor titular hizo un sorteo para elegir al próximo jefe de grupo Para mi sorpresa fui seleccionado A partir de ese momento tendría la responsabilidad de guardar conmigo la lista de asistencia Ayudar al profesor a recoger exámenes y a calificar trabajos También reportaría a los indisciplinados y distribuiría los premios que se dieran al grupo El nobreamiento me llenó de orgullo Pero pasó algo curioso a mi alrededor Se me acercaron varios compañeros que antes ni siquiera me hablaban Aunque no eran mis amigos se portaban como si lo fueran Recordé Casi todas las personas dicen mentiras y tratan de convencer a los demás de lo que les conviene Algunos muchachos se atrevieron incluso a decirme en secreto frases muy extrañas Ahora no tendrás que estudiar demasiado porque podrás arreglar las calificaciones cuando el maestro te preste sus listas Otro me dijo Déjame ayudarte en tu trabajo de jefe Juntos podemos repartir los premios y quedarnos con los mejores Y otro más me advirtió No olvides que soy tu amigo Cuando tenga faltas o reportes espero que me protejas Aturdido por tanta presión me aparté de mis compañeros y saqué la caja de eBay Tomé una de las tarjetas y la leí Hay dos formas de obtener premios La primera con engaños y mentiras La segunda con trabajo y rectitud Por desgracia en la primera se alcanzan más El mundo está lleno de personas que presumen recompensas no merecidas Títulos robados y dinero ilegal Todos quieren parecer campeones pero muy pocos están dispuestos a hacerlo de verdad El camino de la rectitud es lento No te desesperes Si eres honesto ganarás pocas veces porque competirás contra demasiados tramposos Pero no te obsesiones con tener todos los premios Esmérate siempre y colecciona alegrías por hacer lo correcto Tú eres un niño distinto Jamás entres al juego del engaño Los tramposos tratarán de convencerte para que te vuelvas tramposo también Pero tu naturaleza es hacer el bien Un campeón no vale por sus diplomas Vale por su honradez Recuerda que la verdadera medalla de honor no es de metal No se puede tocar porque se lleva en el corazón Tú tienes una Jamás la cambies por dinero o galardones Si estudiaste poco Reconócelo Pero no copies en el examen Si te faltó trabajar en casa Admítelo Pero no le pides a un compañero que mienta y diga que trabajaste con él Si tu entrenamiento fue deficiente Acepta cuando pierdes en la competencia No te enfades No trates de hacer trampa Cuando actúas con honradez siempre conservas tu medalla de honor La gente no la ve pero tú la puedes sentir Ahí está dentro de ti Te sientes orgulloso de ella porque te permite mirar de frente como un verdadero campeón Guardé la tarjeta Estaba sorprendido Si la aparición de Ivy y la existencia de esa caja no eran un milagro Si lo era el hecho de que cada vez que sacaba una tarjeta recibía la respuesta indicada En mi mente se repetía constantemente una frase La verdadera medalla de honor no es de metal No se puede tocar Porque se lleva en el corazón Fui decidido a ver al profesor titular a su oficina Maestro Miguel ¿Puede hablar con usted? Adelante Felipe Vengo a renunciar al cargo de jefe en mi grupo ¿Por qué? Mis compañeros comenzaron a tratarme diferente en cuanto supieron que yo iba a tener la lista de reportes, asistencias y calificaciones Me están presionando para que haga trampas No quiero problemas El profesor me observó en silencio y luego dijo señalándome una silla frente a él Siéntate por favor Obedecí ¿Tú sabes que quienes hacen trampa casi siempre son descubiertos y castigados? Si, contesté Pero si les digo eso a mis amigos me llamarán cobarde y cosas peores El profesor Miguel movió la cabeza y levantó la voz Vamos a hablar claro Felipe Los dirigentes tienen muchas obligaciones La más importante es enseñar honradez Eso significa que cuando un líder hace trampa Le falla a toda su gente porque viola el principio fundamental del liderazgo Ser un ejemplo Me agrada saber que rechazas la corrupción Necesitamos dirigentes íntegros en la política, en los negocios y en la sociedad Ser jefe es un gran reto Porque al estar arriba muchas personas hipócritas te van a adular El César en la antigua Roma Tenía un empleado que iba detrás de él diciéndole todo el tiempo No eres un dios, no eres un dios Recuerda que no eres un dios Esto ocurría porque tener poder sobre los demás provoca perdición El jefe llega a creerse superior y se corrompe No apliques el poder para mandar sino la autoridad para servir Sé valiente Felipe y no renuncies al cargo Asentí Se había despertado en mi interior un deseo de ser mejor Nunca antes había sentido Esto Deseaba de verdad convertirme en un campeón Me despedí del profesor aceptando continuar con el cargo Poco tiempo después las clases terminaron Salí a la calle Me detuve sin saber hacia dónde huir El automóvil negro del señor izquierdo estaba parado frente a la puerta Esperándome Me perdí entre todos los niños que invadían la banqueta Caminando con rapidez Miraba hacia atrás de vez en cuando De pronto detecté que el automóvil avanzaba por la calle A pocos metros había un árbol frondoso Corría hacia él y trepé por las ramas El coche negro se acercó Sentí pánico Había dejado mi mochila con la caja de Evie en el suelo Con este capítulo terminamos lo que es Con esta lectura terminamos lo que es el capítulo número 16 de este libro Espero les haya gustado Y muchas gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!